Si entonces, otra vez transmitiendo vivo en Televisa Deportes, el pibe Otra vez, mira, mi antiguo abandon, de la barrera De pura barba al perro, de pura pinche indepe Depe, 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 depe La verga, oh bueno, tiene agresión No te me dices, no te me dices Yo no me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los va a andar cuidando Yo también le respondí cuando estaban tirando Yo soy el pibe desde el cielo reportando Yo no me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los va a andar cuidando Yo también le respondí cuando estaban tirando Yo soy el pibe desde el cielo reportando Yo soy el pibe y cuidado a mi pueblito Esta casa de los más vergas, él cargaba su cuernito Ya estás en el cielo, ya eres un angelito Yo era la pesadilla de los huachos y negritos Yo era racista, zumbaba en alemán Ahí va una rola de parte de Julián En vida me pediste rola y ahora te la voy a cantar Carnarito, el chile que nunca te voy a olvidar Él zumbaba en alemán y cuidaba su frontera Por la independencia y también por la barrera Nunca se rajo de nadie, ni en los topos, ni en los guerras Andabas en un atajo, también una sierra El pibe se había salgado de tantas celoteras Siempre yo en del Romeo, aunque trajera ojeras Son estacas de los buenos, de olvidarlos no hay manera Operativa metal, siempre bien puesta la playera Te va a extrañar la raza, el pepo, el puñe Pulero la motita, ese era nuestro perfume Los buenos amigos aunque mueras se presumen Todos vamos para allá, nadie de la muerte Yo no me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los van a dar cuidando Yo también le respondí cuando estaban tirando Yo soy el pibe desde el cielo reportando Yo no me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los van a dar cuidando Yo también le respondí cuando estaban tirando Yo soy el pibe desde el cielo reportando Bien parapetado con su cuerno, no es choro Siéntense hasta el cielo pa' que escuches el coro Yo soy el pibe y hasta la muerte le atoró Rebotaba los mugrosos allá en el pato de oro Yo soy el pibe y a mí nadie me asorrilla Yo me fui peleando, yo no morí de rodillas En las peloteras los agarraba García A veces andaba en dura y a veces en mantequilla Ese día que yo caí, la cosa se puso gacha Junto a mis compañeros pasó una mala racha Pinche troca bastarda, ya no quiso dar marcha Dice pibe en su cuerno, en la cancha como quiera Les di guerra, batallaron pa' tumbarme En la indefi y la barrera, nunca pa' no olvidarme De tantos peloteras, yo alcancé a salvarme Pero mi flaquita ese día vino a buscarme Perdóneme jefito por andar en cosas malas Empezó la persecución, yo también les quiere bala Me metí a calar en esto, porque el hambre cara Yo acá cuido mi racita, porque acá ya tengo no hay nada Yo me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los va a andar cuidando Yo también les respondí cuando estaban tirando Yo soy el pilete del cielo reportando Yo no me fui aquí, sigo zumbando Desde el cielo los va a andar cuidando Yo también les respondí cuando estaban tirando Yo soy el pilete del cielo reportando Yo sigo, yo sigo, 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 sigo al pueblo Verganza, ya sabes, verganza El MV La mera verga, en vivo y en directo Direct TV y demás Ya sabes, si ves Puto todo, puto de mexe Vivo y en directo Grabando pa' Facebook Mira camaradas Pazón ¿Qué es eso? ¿Eh? En el MV laburando 18 tras 2 Parqueado porque no vale verga Monstro no vale pecho Poncho No hay nada que hacer Se ponchan con las hormigas Afirmativo Grabando en vivo Desde el Padre de Oro Desde el MV Y en directo Con mis compañeros Acá andamos Bien 18 Es el fracaso Miren Miren todo esto Mira mamadón Mira mamadón De un frigatee Un chingo de nieve Por todas partes Acá andamos Cominando Todas las sal Estoy rímpa Facebook Firo Las detonaciones al aire Por favor Allá Vale Sí Sí Es el pibe Y su banda Es el loco Donde hace 4 En tornaos En pila Bueno Ahí estamos 832 A la orden Los pibes Sí entonces Otra vez Transmitiendo vivo En Televisa Deportes El pibe Otra vez Otra vez Los pibes Los pibes Se te mueves Si te mueves